Estuvo en Buenos Aires participando de un seminario que lleva al auspicio de Alfa Park y todo lo que aprendió lo vuelca aquí, en su salón de belleza, Miriam Quirós Peluquería. Este fin de semana, desde su salón de belleza ubicado en Belgrano 2359, Miriam Quirós presenta un tratamiento capilar innovador que aplicado en el cabello de Evelyn busca un efecto de brillo y reconstrucción. Se trata de Célula Madre Glow Multipler, un concentrado reestructurante de Alfa Park que mezclado exclusivamente con Semidilino Célula Madre Beauty Genesis crea una emulsión en gel ultra eficaz que repara el cabello, aumentando su fuerza y elasticidad sin apelmazar. Su fórmula contiene Shine y Color Fix Complex para aportar luminosidad y protección del color. La propuesta de este fin de semana se completa con un tratamiento hidratante de Botox capilar, la alternativa de la estética para salvar cabellos que han sido tratados químicamente y que su estructura se ha visto modificada. Silvina es nuestra modelo que aceptó gustosa la propuesta de Miriam Quirós, además de un corte de grade que eliminó todas las puntas florecidas. La ocasión fue propicia para una sesión de belleza de manos, otro de los servicios que se ofrecen en el salón. Para este y otros tratamientos que conjugan belleza y salud, le esperan en Belgrano 2359. La atención es por orden de llegada, de lunes a sábado de 10 a 21 horas, salvo que opte por un combo de peinado y maquillaje que requiere de un turno previo. Miriam Quirós al servicio de la belleza.